... ...Mercacórdoba con el comercio vecinal. Muy buenos días, calle Mujamek y Bal, aquí en la zona de la avenida Barcelona... ...arrancamos la mañana de hoy en frutas y verduras... ...Marisierra, aquí nos hemos venido para conocer cuáles son los productos... ...que nos recomiendan hoy, cuáles son las mejores frutas, las mejores verduras... ...y sobre todo que nos digan cuál es la mejor clientela, que la tengo yo por aquí... ...tienen mucha prisa, pero van cargaditas, eh... ...nos llevamos de todo, ¿no? ¿Nada? Era bueno, pues nada. Marisierra, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos recomiendas que nos llevemos hoy? Yo lo primero que recomiendo es productos españoles, andaluz y cordobés, así es posible... ...eso está en mis fruterías de la máxima calidad. Por ejemplo, tomate de Córdoba, berenjena... Tomate de cabra de la Huerta Baja, tomate de Castro de Río, que los tengo ahí estupendos... ...berenjena de cabra, espinaca, acelga, pueden verlo, aquí está. Marisierra, ¿cuánto tiempo llevamos con el negocio? No lo quiero decir porque si no, desde el camino digo la edad que tengo y eso no me gusta. Muchísimos años, desde los viceabuelos, nosotros somos... ...mi abuelo, mi viceabuelo era un frutero, mi madre... ...y nosotros somos cuatro hermanos, tres somos fruteras y uno que es ingeniero agrónomo... ...que también está en el gremio de las frutas, vamos. No, pues nada, todo viene de herencia, viene de familia, seguimos muchos años... ...entonces, mucha experiencia, detrás de un mostrador hay mucha experiencia con la fruta y verdura... ...¿ha cambiado mucho esto en los últimos años? Última, esto es berenjena y pepino, desde la huerta baja de cabra. ¿Qué más se lleva la señora? ¿Un calabacín? Un calabacín. Muchos años digo, mucha experiencia, ha cambiado mucho esto. No, últimamente lo que pasa es que estamos todo el mundo trabajando muchas horas y con poco beneficio. ¿Qué tiene de diferente comprar la fruta y la verdura aquí a comprarla en otro establecimiento... ...a lo mejor de más grande, por así decirlo? Vamos a ver. Yo no sé cómo decirlo para que no suene a prepotencia o a lo mío es lo mejor, no sé cómo decirlo. Entonces voy a rebuscar. Si cuando uno va al médico, busca el mejor, cuando va al peluquero lo mismo, cuando va al dentista lo mismo... ...cuando va al frutero, que es lo que nos comemos y somos lo que nos comemos... ...deberemos de buscar al mejor profesional de la fruta. Que tenga la mejor calidad. Y que además nos permita decir, pues quiero este, este y este, no nos lo dé más. Y que además nos pueda aconsejar el producto más, que sea de temporada, que sea más asequible de precio... ...que esté mejor de calidad, que esté en su maduración justa, que tenga su denominación de origen... ...o sea, esto de aquí, esto de allí. ¿Cuántas personas trabajáis aquí? Pues aquí trabajamos mi hija, que no está ahora mi hijo... ...y yo que he hecho una mano cuando puedo, vamos. ¿Que hoy nos ha tocado? Sí, hoy nos ha tocado porque tenemos aquí a la nieta. Bueno, esta vuelta de las vacaciones, supongo que también... De las vacaciones de los clientes. De los clientes, de los clientes. De los cinco años sin vacaciones. De las vacaciones de los clientes. Venimos, como hemos dicho, ya vamos diciendo, con unos kilitos de más. Llega la hora de hacer dieta. Imagino que tú también se notarás a la hora de comprar, que suben las ventas de lechugas, ¿no? Ah, eso sí. Es que nosotros tenemos muy buenas lechugas, dicho sea de paso. Suben las ventas de lechugas y de productos para recuperar la línea. Bueno, y además lo mejor que tenemos aquí a la clientela, eso se me había quedado atrás. Eso es lo mejor que tenemos, con diferencia. Bueno, pues qué recomendación le damos a la gente que está en casa, que no se acostumbra a comprar en los comercios de barrio. No, tiene que meter un melón, que tiene que ir yo para él. Voy entonces a coger un melón. Venga, que va a coger un melón. Vamos mientras, a ver, vente por aquí, Paco. Por aquí. A ver, ¿quién de vos? A ver, vamos a ver, usted que está sonriendo. Que yo la veo a usted que tiene ganas de charlar. O sea, ¿cuánto tiempo lleva viniendo aquí? Aquí puede, desde que está abierto. ¿Unos poquitos de años? Unos poquitos de años. Yo que llevo ya 37 años ya aquí en el barrio. O sea, que ya conoce la frutería. ¿Qué nos puede decir de comprar aquí en un negocio de barrio, en el negocio, en este caso de Marisier. Pues que es calidad lo que tiene y está muy bien de precio y todo. ¿Ha sido usted a comprar a los comercios del barrio o también visita? No, a mí sí me gusta un sitio, no me gusta variar de un sitio a otro. ¿Y las grandes superficies que le parecen? Está bien, pero que tampoco me gusta, porque no me gusta, verás, comprar cosas más, un poquito más feria, un poquito más caro, pero que sea calidad. Estupendo, bueno, entonces usted recomienda venir a los comercios del barrio. Claro que sí. ¿Y qué nos vamos a llamar? Yo, un poquito. Tomar de alcohleas. Sí, ensalada y unas poquitas bicholillas y cositas así de verduras. ¿También para recuperar la línea? No, yo la tengo bien recuperada, yo no me hace falta. Bueno, para comer sano, que es lo mejor, comer fruta y verduras de la tierra, ¿verdad? Claro, claro. En nuestra dieta mediterránea. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, venir a los comercios del barrio. Muchas gracias. De nada, encantada. Marisierra, ¿qué le decimos a la gente que está en casa que no se acostumbra a comprar en los comercios del barrio? Pues que... ¿Qué hay que ayudar? ¿Qué hay que ayudar? ¿El que dice, señora? Porque los meos... Y ayuda, si ayuda a uno y a otro, a los que más lo necesita. Porque se enriquece el barrio, ¿no? Se enriquece el barrio y se le da vida al barrio, que es lo que queda, le da vida al barrio. Ahí está, una recomendación de una clienta, Marisierra. Nos quedamos con eso, ¿no? Y nos quedamos con nosotros, los autónomos, los pequeños comerciantes, movemos el país. Creamos empleo, mucho más que la grande superficie. Y el que compra en el comercio pequeño, ese dinero repercute aquí mismo. Eso es lo que hay que pensar. Y sobre todo productos españoles. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Marisierra, gracias a todas. Continuamos nuestro paseo por aquí, por la Avenida Barcelona. Pues continuando por nuestra ruta, por toda esta zona, en la calle Platero Repiso, nos encontramos Autoservicio Laviña. Buenos días, Francisco. Buenos días, buenos días. ¿Cuánto tiempo llevamos con este negocio? Pues 27 años, ¿no? 27 años, 29 años en el mismo sitio. En el mismo sitio. ¿Y qué podemos encontrar aquí, Francisco? Aquí, pues, podemos encontrar casi de todo. Tenemos tanto droguería como alimentación, congelado, pan, bebidas, embutidos. Un poquito de todo, que lleva trabajando 29 años aquí. ¿Y cuántas personas trabaja? Pues mi cuñado y yo, los dos. ¿Desde el principio? Desde el principio. ¿Cómo surgió la idea de montar un negocio así? Pues la idea vino porque mi cuñado trabajaba en una tienda y se quedó parado y quedamos, bueno, pensó en poner algo de esto. Y en 29 años imagino que habrá cambiado mucho la forma de vender y la de comprar. Pues sí, las dos cosas. Más ha cambiado la de vender que la de comprar. ¿En qué diferencia le encuentras? Hombre, porque con tanto supermercado grande, con tanto grande superficie, pues siempre la tienda pequeña la tiene más, digamos, más abandonada el cliente. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esa forma de pensar? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia comprar aquí cualquiera de los productos a comprarlo en una gran superficie? Pues en precio quizás no sea tanto. De comprar aquí, comprar en una superficie grande. Lo único que, hombre, en una superficie grande la gente cree que le sale todo algo más económico. En realidad no es así. Luego la atención también es diferente. Es diferente también. No es lo mismo el trato que tenemos directamente de cliente a nosotros que en una gran superficie. Ahí es un número. La atención no es la misma. Vamos, aquí imagino yo que varias generaciones habrá conocido usted ya. Pues sí, ya por la tercera vamos ya. ¿Y siguen viniendo a comprar los hijos de los que en su día comenzaron aquí a comprar? Algunos sí. Otros, como Córdoba también ha cambiado mucho, las zonas nuevas, que es donde se ha ido la gente joven, como está Arroyo del Moro, como está el Arenado 2000. Pues claro, de esa gente ya aquí no viene, es lógico. Pero vamos, todavía algunos vienen. Bueno, ¿qué recomendación le damos a la gente que está en casa, que no se acostumbra a comprar en el comercio de barrio, para que lo haga, para que apoye al comercio vecino? Yo que sé, hombre, que aquí la ventaja que tiene es que estamos a pie de casa, que lo tienen todos muy a mano. Otra cosa, pues yo que sé, es que no te puedo decir, porque cuando hay tantas variedades, tantas cosas que se pueden hacer, y que el cliente también la puede aprovechar, lo que pasa es que ellos cuando piensan en él, a la grande superficie. Hay que apoyar un poquito más a los vecinos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Algún producto estrella que usted tenga aquí, que diga esto, no puede faltar, que esto es canela? Bueno, nosotros en general tenemos de todo y bueno, faltarnos pues casi nunca, tenemos casi de todo siempre. Y estrella, pues yo que sé, es que no te puedo decir, porque... No sé, ¿el pan, por ejemplo, es de algún sitio especial o...? El pan, pues sí, ahora tenemos, bueno, especial, ¿no? Alguna panadería de aquí de Granada, ¿sabes? Que la gente pues lo tiene mucho, antes teníamos arena, arena como ha caído, pues ahora tenemos otra panadería, pero vamos. ¿Y los productos suelen ser ustedes buscar de aquí, de la provincia, por ejemplo, en cuanto a los...? Todo es de aquí, vamos, o intentamos que sea de aquí. Estupendo, Francisco, pues nos vamos a quedar con la recomendación, que hay que acudir a los comercios de barrio, que hay que venir a apoyar a los vecinos, porque vamos a encontrar productos de calidad a muy buen precio, justo al ladito de casa y con una atención totalmente personalizada, ¿sí? Así es. Estupendo, pues muchísimas gracias, Francisco, y enhorabuena por sus 29 años aquí. Gracias. Merca Córdoba con el comercio vecinal, en tu barrio, cerca de ti.